Buenas noches. Buenas noches y bienvenidos a Economics, un programa de economía hecho por economistas. Saben que nos pueden seguir en todas las redes sociales. Estamos en Telegram, en Instagram, en Facebook, estamos en YouTube. Y por supuesto, si quieren más información sobre la cadena, solamente tienen que enviar un WhatsApp al número que aparece en pantalla, el 669-728-673 con el mensaje Quiero información y les llegará toda la información sobre la programación de la cadena. Bienvenidos a Economics. La decisión del gobierno de atacar constantemente a las empresas es imprudente, no es propia de un país democrático y abierto y desde luego es extremadamente contraproducente. Vivimos en una época en la que es absolutamente aterrador ver como el gobierno constantemente beneficia a aquellos que malversan, a aquellos que cometen delitos y por otro lado ataca a los ciudadanos y a las empresas que contribuyen, que crean empleo y que fortalecen la economía de nuestro país. El gobierno se ha dedicado a atacar a las empresas de dos maneras. Primero, echándoles la culpa de ganar dinero, como si eso fuera algo negativo. Segundo, de la inflación. Y tercero, incluso utilizando el ataque a dominem contra los ejecutivos de esas empresas. El ataque a las grandes empresas es el ataque a la economía española y a la sociedad española. Este gobierno debería estar preocupado por el hecho de que la inversión extranjera está todavía en España un 44,8% por debajo de los niveles del año 2018. Que tenemos 69.000 empresas menos cotizando que antes de la pandemia. Que los datos de empleo reflejan la realidad de que hay más de 400.000 personas más en el paro de lo que reflejan los datos oficiales, como ha tenido que reconocer el propio gobierno. Y lo que debería hacer el gobierno es trabajar para que las empresas viniesen a nuestro país y pudiesen llevar a cabo su proyecto sin ser atacadas cuando ganan dinero, sin ser atacadas cuando invierten y, desde luego, sin ser atacadas cuando deciden irse. Ponerle barreras a las empresas para que no se vayan, entre comillas, es poner barreras a las empresas para que no vengan. Y el mensaje que está dando el gobierno a todos los ciudadanos cuando ataca de una manera tan virulenta, tan injusta y, desde luego, tan ideológicamente cargada como lo ha hecho contra las empresas que invierten en este país, genera la imagen de que no merece la pena invertir en España. Tengamos en cuenta varios factores. Cuando una empresa gana un concurso público, no está recibiendo una donación ni un regalo. Está participando en un concurso en el que lleva a cabo una actividad, lleva a cabo una obra que los contribuyentes, que el Estado necesita. Cuando una empresa crece de manera que fortalece su posición en el extranjero, no es antipatriota. Lo que es, precisamente, es un ejemplo de patriotismo. Una empresa no es del gobierno. Una empresa no es de un país. Una empresa es de sus accionistas. Ferrovial, por ejemplo, no ha crecido, como dice la señora Díaz, al albur de la contratación pública. Si analizamos cuánto ha aumentado la capacidad ferrovial de crecer en el extranjero, de fortalecerse, cuánto han utilizado los recursos de los accionistas de todo el mundo, de los fondos de inversión de todo el mundo, comparado con lo que ha recibido de contratos públicos, no hay ni color. Es prácticamente cinco veces más lo que ha utilizado de la confianza de los inversores globales que lo que ha recibido de unos contratos públicos que, por otro lado, ha ganado de manera legítima y, por supuesto, que los ha ganado de una manera competitiva y ofreciendo un servicio que el Estado necesitaba. Es muy importante, por lo tanto, dejar de atacar a las empresas. Este gobierno es un gobierno que ha decidido tener una actitud anti-empresas, anti-empresarios, y eso es profundamente antisocial. Eso es tener una actitud anti-ciudadanos, anti-contribuyentes y, sobre todo, completa y absolutamente contraproducente de cara al medio y largo plazo. La seguridad jurídica, la capacidad de un país de atraer inversión, es clave para su progreso. Si seguimos por esta senda de populismo completamente injustificado por parte del gobierno, lo único que se va a conseguir es mediocridad. Y mediocridad es lo que ellos tienen a raudales. Buenas noches y bienvenidos a Economics. Hablábamos hace un momento sobre esa peligrosísima actitud del gobierno a la hora de atacar a las empresas. Y una de las ridiculeces que más se repiten en el entorno político cercano al gobierno es que las grandes empresas no pagan impuestos. Creo que tenemos la conexión con nuestro buen amigo Gustavo Martínez, que es economista y experto en mercados financieros. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Qué tal? Hola, Daniel. Pues muy bien. Un inmenso placer estar aquí de nuevo contigo. Es un gusto que te unas de nuevo. Ya sabes que estás en tu casa. Gustavo, por favor. ¿Qué es esto de que las grandes empresas no pagan impuestos? ¿Qué es lo que están contando y cuál es la realidad? Bueno, yo creo, Daniel, que lo has resumido tú perfectamente en los minutos entrantes. Yo creo que este gobierno que tenemos se ha propuesto destruir la riqueza del país, la poca riqueza que nos queda, el tejido productivo del país. Se ha propuesto expulsar también a las empresas grandes, ya que las empresas pequeñas no hace falta que las expulsemos. Se están cerrando 200 empresas pymes todos los días. Con lo cual, la única manera que tenemos de seguir perpetuando este socialismo, pues no es otra que ir a por la empresa grande, que es contar mentiras y barbaridades sobre ellas. Además, es que son mentiras muy fácilmente desmontables, Daniel, porque cualquiera puede tener acceso a la cuenta de resultados de una cotizada como el IBEX 35, porque están colgadas todas, no solamente en las webs de sus páginas oficiales, sino también en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que es un organismo público. Entonces, cualquiera puede ver, además no se necesita ser un experto en mercados financieros, ni saber mucho de economía, para en el pie allí, en la cuenta de resultados, ver las pérdidas y ganancias, cuáles son las ventas, cuáles son el margen operativo, cuál es el beneficio neto, el bruto, y cuál es el impuesto que se aplica a ese beneficio. Y si nos cogemos cualquiera de las empresas del IBEX 35, y hacemos este ejercicio que yo os acabo de decir, lo que vamos a ver es que el Gobierno miente descaradamente. Y no solamente el Gobierno, sino los altavoces del Gobierno, allá donde los tenga, por Twitter, por las televisiones, cuando dicen que las empresas no pagan impuestos, es una mentira como una catedral. Dos ejemplos de empresas que son muy conocidas. Pues Inditex, en el año 2022, generó un beneficio bruto de 4.500 millones de euros. Bien, pues de esos 4.500 millones de euros, el 25%, aproximadamente 1.000 millones de euros, fueron a parar a las arcas del Estado. Un ejemplo más sonado es el de Banco Santander. Banco Santander generó 15.000 millones de euros en el año 2022. De esos 15.000 millones de euros, aproximadamente un 30%, que son lo que pagan el impuesto sobre sociedad en los bancos, el 30%, unos 4.500 millones de euros fueron a parar a las arcas del Estado. Y bueno, yo creo, Daniel, que el tuit que colgaste tú el otro día acerca del estudio que hacía PricewaterhouseCurper era muy revelador con respecto a esto. Es que es absolutamente aberrante, primero, porque es que si España fuese un paraíso fiscal para las grandes empresas, estaría el registro mercantil completamente petado de gente intentando llegar a este país, y es lo contrario, desafortunadamente. Efectivamente, ese estudio de PricewaterhouseCupers muestra que las empresas del IBEX 35 dedican al pago de impuestos el 41% de sus ingresos en nuestro país. ¿Cuál es el subterfugio que utiliza esta gente que intenta introducir la envidia y el odio constantemente hacia las empresas? Pues muy fácil. Primero, usan los beneficios generados en todo el mundo, comparado con los impuestos que han pagado en España, en vez de los beneficios que han generado en España con respecto a lo que pagan en España. Y lo segundo, que ya es lo último, es que no utilizan la base imponible, todos cotizamos por nuestra base imponible, sino que utilizan el beneficio ordinario. Es decir, están haciendo en realidad una defensa de la doble imposición y del expolio fiscal más absoluto, porque los datos que tú acabas de comentar en agregado, solamente el impuesto de sociedades, el IBEX 35 paga aproximadamente un 23% de sus beneficios. Pero, ojo, eso es solamente el impuesto sobre sociedades. Como decía, en todos los impuestos que pagan en nuestro país, el 41% de sus ingresos. Piensen ustedes por un momento, si ustedes tuviesen que pagar de sus ingresos el 41% de lo que ganan en los impuestos de vengados. Es absolutamente, bueno, pues un problema enorme. Pero otra cosa tú has dicho que a mí me tiene realmente preocupado y que debería ser titulares diarios. En España se han perdido más de 60.000 empresas desde el principio de la pandemia, 10.000 en el último mes y, como decías tú, 200 al día. Es que las pymes están siendo ahogadas por la política fiscal. Claro, claro. Y además es que las pymes son, bueno, pues tienen menos sensibilidad para trasladar la inflación al precio final. Pues la curva de costes es menos sensible, obviamente, que la de una gran empresa que tiene una cuota de mercado muy grande y que tiene más facilidad. El gran beneficiado de la inflación es el Estado, que es el que más ha recaudado y además el que más deuda tiene. Con lo cual, gana por partida doble por lo que ingreso y por lo que dejo de pagar en términos reales mi deuda. Pero es que, Daniel, no quiero que se me escape un dato. Bueno, decíamos antes, en la agencia tributaria, del total de impuestos que recauda la agencia tributaria, el 11% corresponde a las empresas del IBEX 35. Esto es aproximadamente un 5 o un 6% del PIB de España anual. Estamos hablando de una cantidad que ronda en torno a los 40 y 50.000 millones de euros anuales. Con ese dinero que recauda el Estado de las malvadas empresas del IBEX 35 que no pagan impuestos, el país se puede permitir el lujo de financiar toda la educación, prácticamente toda la educación pública de la sociedad. O, mejor dicho, el 70 o aproximadamente el 65% de la sanidad, porque viene a ser unos 88.000 millones de euros anuales. Con lo cual, ¿de qué estamos hablando? O sea, estás atacando una de las principales fuentes de financiación de tu propio caldo de cultivo, que es el socialismo, que lo que quieres son servicios públicos y encima los estás echando. O sea, es que un gobierno, vamos, yo creo que ni en la mente más maquiavélica cabe que de esta mano, bueno, puedas morder la mano de quien te da de comer de esta manera. Con lo cual, bueno, no sé si nos dan ganas de llorar o lo que sea, pero al menos denunciarlo, ¿no?, públicamente. Yo creo que eso es importante porque además esa demonización de la gran empresa es precisamente ir, como tú bien dices, contra los servicios públicos, también contra el empleo, y atacar a la gran empresa. Tiene un objetivo, Gustavo, esto es un objetivo claramente ideológico, ¿no? Las grandes empresas son mucho más fuertes, mucho más sólidas y tienen mayor capacidad de funcionar sin ser clientes rehenes al gobierno. Por lo tanto, la idea de atacar a las grandes empresas simplemente por su tamaño, piénsalo, es ridículo. Amancio Ortega, cuando era una pyme, era pueblo y ahora es un malvado capitalista asesino, ¿verdad? El objetivo es precisamente crear clientes rehenes y aunque estés expulsando valor añadido, crecimiento, empleo, inversión, etc., siempre le echas la culpa a los demás. Es la utilización constante de ese subterfugio, ¿no?, totalmente, totalmente destructor. Pero además, Daniel, es que a mí, perdóname que se interrumpa, a mí lo que más, ¿cómo te diría yo?, me deja sorprendido, me anodada, es la capacidad que tienen como para contar una gran mentira de una manera tan ruin, ¿no? Porque ¿cómo puedes llegar a decir, como decía la señora Díaz el otro día, que las empresas están yendo porque no son patriotas? Pero vamos a ver, ¿qué nivel es ese? Si las empresas son optimizadoras de números y generadoras de riqueza, ¿cómo puedes contarle eso a la gente que te está pagando 100.000 euros al año de salario? Es que no lo puedo entender, Daniel, de verdad. Creo que esto, bueno, clama el cielo y que ya va siendo hora de que pongamos los puntos sobre las IES, ¿no?, en temas tan importantes, ¿no? Claro. Y además es que es importante recordar a la gente que Antipatriota no es una empresa que se lleva una sede a otro país de la Unión Europea y va a seguir invirtiendo miles de millones en España y va a seguir creando empleo y crecimiento en España, creando miles de empleos en España. No, Antipatriota son los que disparando el gasto en Agenda 2030, en igualdad, en transición ecológica, etc., ponen en peligro las cuentas públicas. Si el verdadero problema es que nos estamos acercando peligrosamente a lo que escribía Ayn Rand, de una sociedad en la que se eleva como bueno al que malversa y al que gasta de manera impropia y se ataca al que crea empleo y al que crea riqueza. Sí, sí, completamente de acuerdo, Daniel. Oye, pues Gustavo, qué gusto hablar contigo siempre. Sigue defendiendo la libertad y ya sabes dónde tienes tu casa. Así que vamos ahora a un corte y seguimos con nuestro programa. Cuando hablamos sobre economía y los datos del empleo, hay cosas que nos deberían preocupar y preocupar mucho. España es un país que desafortunadamente tiene la mayor tasa de paro de toda la Unión Europea, la mayor tasa de paro juvenil y además la Moncloa por fin ha tenido que admitir que en las cifras de paro oficial no se están contabilizando más de 400.000 personas que están desempleadas y que no están en las cifras oficiales de paro, lo cual nos lleva a más de 3 millones y pico, casi 3.400.000 personas que están en el desempleo y además en su inmensa mayoría recibiendo una compensación de esas personas que han tenido que reconocer que están fuera de las listas oficiales, más de la mitad reciben una indemnización por parte del Estado por desempleo. Es curioso esto, ¿no? Que no te consideren parado, pero a la vez te den un subsidio de paro. Tenemos la suerte de contar con nuestro vídeo semanal de José Ramón Riera y me gustaría que nos ahondara sobre el tema de los datos del paro porque viene con uno que es muy específico y muy impresionante. Muy buenas, Daniel. Y hoy en exclusiva para Economics traigo una información, si el gobierno lo permite, que va a tratar sobre el paro. Han sido publicados estos días atrás los datos oficiales que publica el Servicio de Empleo Público Estatal con respecto a cómo ha terminado el mes de febrero. Si comparamos el mes de diciembre con el mes de febrero, el paro ha crecido en un 2,6%. Ahora bien, ese 2,6% no tiene nada que ver cuando lo distribuimos entre hombres y mujeres. El paro ha crecido un 1,7%, que equivale a 19.000 personas más paradas en el colectivo de los hombres contra un 3,2% casi el doble en el colectivo de las mujeres en donde ha ascendido el número de paradas en 54.000 personas. Como ves, las mujeres que han entrado en el paro se han multiplicado por 2,8 veces el número de hombres que han entrado en esa situación. Este no es el único dato importante y significativo de lo que está ocurriendo en este país. En este país, además, el paro juvenil se ha incrementado en este mismo periodo de tiempo en un 10%. Es decir, los dos colectivos más afectados en nuestra sociedad en el tema del paro son las mujeres y son los jóvenes. Hemos oído alguna noticia, algún comentario algo dicho por la ministra de Economía o por la ministra de Trabajo con respecto a estos temas calladas como mudas. La verdad es que es tremendamente preocupante que quienes de verdad estén en estos momentos pagando la crisis sean los dos colectivos más afectados, el de las mujeres y el de los jóvenes. y esto el responsable de ello el que se lo ha permitido es ni más ni menos que Pedro Sánchez y su gobierno. Creo que con esto nos podemos despedir con no una buena noticia sino por desgracia no demasiado buena pero esperemos que pronto en las próximas elecciones municipales y autonómicas esto cambie. Un saludo y hasta el próximo martes. El gobierno ha tenido que reconocer por fin y después de meses insultando a los que alertábamos sobre este dato un paro oculto de 443.078 personas. Añadido a los datos que acaba de dar José Ramón lo que nos vuelve a demostrar es el absoluto fracaso de las políticas intervencionistas cuyo único objetivo es esconder el paro no es ni fortalecer la contratación ni mejorar las condiciones de los ciudadanos cuando en nuestro país hemos perdido la renta disponible más que ningún otro país de nuestro entorno. Los datos de paro son francamente preocupantes son mucho peores además que en nuestro entorno en el último año España es uno de los países es el país en el que menos crece el empleo con respecto menos se reduce el paro perdón con respecto a los países de nuestro entorno y todo eso con el mayor estímulo fiscal y monetario de la historia es decir despilfarrando gasto público aumentando la deuda pública a niveles absolutamente preocupantes y encima utilizando todo el apoyo de la Unión Europea mientras se ataca a Holanda que es uno de los principales países que está financiando los excesos de este gobierno junto con tantos otros que están permitiendo que estas enormes partidas de gasto se financien a unos niveles que no serían ni posibles si estuviésemos fuera de la Unión Europea vamos a un corte y seguimos hablamos muchas veces de los planes de estímulo y pocas veces se dice el bajísimo nivel de impacto económico que tienen porque los gobiernos lanzan enormes partidas de gasto que luego tienen un bajísimo multiplicador fiscal creo que tenemos en nuestro contacto ahora mismo a un buen amigo ¿cómo estás Álvaro? creo que te estamos viendo sí sí te estamos viendo ¿qué tal Daniel? todo muy bien muchas gracias por invitarme Álvaro que ha escrito un libro estupendo que además merece la pena que todos leáis en el que desmonta muchas de las falacias de los intervencionistas y desmonta muchas de las ideas que se nos repiten constantemente de manera mágica cuéntanos brevemente el libro que habréis escrito tú y Santiago Calvo que ha participado también en este programa sobre este sobre estos distintos mantras que se repiten con frecuencia sí eso es bueno nosotros Santiago y yo tuvimos la idea de escribir este libro ¿no? porque queríamos realmente hacer una defensa de la economía como ciencia frente al mal uso ¿no? que se hace de la economía como arma arrojadiza muchas veces por parte de los políticos y en algunos medios de comunicación entonces lo que nos propusimos fue hacer una lista de las principales falacias económicas tanto por parte de la izquierda como de la derecha y en base a la evidencia empírica a distintos estudios académicos y a nuestros propios estudios cuantitativos que habíamos realizado ir desmontando una por una las falacias entonces cada capítulo están divididos a la mitad digamos la mitad del libro son falacias del populismo de izquierdas y la otra mitad falacias del populismo de derechas y las desmontamos una por una tratando de aportar esa evidencia al lector para que pueda ser crítico también cuando lee noticias de economía o cuando escucha a los políticos hablar de economía y así pueda tener un juicio propio y cuando os encontráis ¿cuáles son en tu opinión las más relevantes de esas cosas repetidas con tanta frecuencia? Sí yo diría que hay hay una falacia que bueno que la dividimos en varios capítulos por parte del populismo de izquierdas que sería el control de precios cuando hablamos de control de precios hablamos de salario mínimo hablamos de control de alquileres por ejemplo y entonces estas yo creo que son las más una de las más sonadas por parte de la izquierda mientras que por parte de la derecha hablamos de la falacia del proteccionismo económico es decir de cómo la derecha cree que imponiendo barreras comerciales o aranceles más altos se beneficia la industria nacional o el crecimiento económico del país y también bueno contrarrestamos cierto discurso anti inmigración por parte de la derecha demostrando con los datos que no siempre o ni siquiera en la mayoría de casos la inmigración tiene un efecto negativo sobre la economía y sobre el desempleo y creo que son las más sonadas a nivel de los medios de comunicación en los discursos políticos de hoy en día y por lo tanto las que más peso damos en el libro para tratar de desmontarlas y no es interesante cuando comentas esa disyuntiva populismo de izquierda populismo de derecha que cuando estás hablando de los dos estás hablando de proteccionismo control de fronteras control de la inmigración de manera masiva obviamente control de la inmigración tienen todos los países y por el otro lado control de precios control de eso al final estamos hablando en realidad no de populismo de izquierda y derecha sino de estatismo puro que es la percepción de que los estados pueden controlar la economía y generar el equilibrio perfecto ¿cómo lo veis eso? Exacto la principal base que nosotros encontramos de coincidencia en los discursos populistas a nivel económico de la izquierda y de la derecha es que son discursos puramente intervencionistas al final se achaca al libre mercado a la libre empresa o al funcionamiento dinámico de la economía lo que realmente son problemas que muchas veces se generan por creer que la intervención del estado puede llevar a una solución es decir el tema de regular la inmigración en base a unos objetivos económicos y creer que el estado puede controlar perfectamente el flujo de trabajadores que hay en una economía y del incremento del capital humano o reducción del capital humano que hay en esa economía en base a unos objetivos de un partido político es intervencionismo puro pero creer que se puede regular el precio del alquiler y que no va a ocurrir nada con la oferta del alquiler o con los pisos que puedan poner distintos fondos de inversión y alquiler y demás es decir que esa oferta la puede controlar directamente el gobierno también es intervencionismo económico como ocurre con la fijación de un salario mínimo por encima del equilibrio de mercado en ciertos segmentos entonces encontramos que al final la principal discrepancia está más que en el hecho de que por parte de los populistas de ambos lados que el estado lo puede solucionar en la base ideológica cada uno está defendiendo un extremo ideológico distinto pero siempre con el mismo medio que es utilizar al estado en el beneficio económico en el interés económico del partido político de turno sí yo creo que probablemente lo que ha ocurrido en los últimos años es que se ha fíjate que muchas de esas cosas que has comentado de izquierda o de derecha antes eran al revés depende de los países incluso verdad yo creo que lo que estamos viviendo es esa idea de que el estatismo lo soluciona todo que el estado lo soluciona todo y es curioso que en un mundo en el que en todos los países o en casi todos los países los ciudadanos piensan y con razón que los gobernantes los políticos no están haciendo las cosas bien y gestionan mal piensan que lo van a hacer bien si gestionan todo muchísimas gracias Álvaro que gusto hablar contigo todos podéis comprar vuestro libro en ediciones de gusto si no me equivoco es eso es en ediciones de gusto salió en noviembre y se titula que no te engañen eso es y se titula que no te engañen y merece la pena como siempre pues echarle un vistazo leerlo y ya sabes donde tienes tu casa un fuerte abrazo y gracias por unirte al programa muchísimas gracias Daniel un fuerte abrazo nosotros nos vamos a unos segundos de publicidad no se pierdan estos anuncios esenciales y a la vuelta vamos a hablar de energía vamos a hablar de energía nuclear vamos a hablar de cosas muy interesantes no os lo perdáis ver estos anuncios esenciales y estamos en unos segundos la presencia la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox Nutrimos las mentes más brillantes para insertar en ellas la urgencia de preguntar y es que en hacer las preguntas adecuadas está la posibilidad de recorrer nuevos caminos la palabra imposible no es parte de nuestro vocabulario investigamos proponemos transformamos aprendemos con una visión global esta es la diferencia entre la UFM y cualquier otra la academia es el vehículo pero no el destino de lo que hacemos estas no son simples palabras llevamos 50 años actuando ¿tienes alguna pregunta? Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética imprimir dinero ha sido la causa fundamental de la elevadísima inflación que estamos sufriendo en este estudio que ha formulado y que ha publicado el Bank of International Settlements de los profesores Claudio Borio y sus compañeros lo que muestra es la elevadísima correlación que ha habido en los países que tenían un bajo nivel de inflación cuando aumentaron masivamente la cantidad de dinero en el año 2020 y eso es lo que ha sido causa directa de los niveles de inflación que tenemos ahora la inflación es siempre un efecto monetario más cantidad de dinero yendo a activos relativamente escasos lo que llaman inflación de costes inflación de materias primas inflación de demanda inflación de oferta en realidad no es nada más que más cantidad de dinero yendo a activos relativamente casos este informe del bank of international settlements lo demuestra de nuevo como si hiciera falta pero es que hace falta hace falta porque el ataque constante por parte de los intervencionistas intentando justificar que la inflexión es causada por cualquier cosa excepto la única que puede hacer que todos los precios aumenten a la vez al unísono que es imprimir dinero continúa y recordemos puede subir un precio pueden subir los precios unitarios pero los precios agregados a la vez solamente pueden subir si se aumenta masivamente la cantidad de dinero es decir si se destruye el poder adquisitivo de la moneda vamos al siguiente gráfico en este próximo gráfico de los que recopilamos cada semana vamos a hablar fundamentalmente del efecto de China China lo estamos monitorizando desde hace varios programas China ha anunciado una proyección unas expectativas de crecimiento del 5% aproximado ojo muy por debajo de los niveles que se esperaban por parte de consenso y significativamente por debajo de los niveles previos de los últimos años importante porque el gobierno chino claramente está potenciando un crecimiento más sostenible y no va a implementar enormes planes de estímulo de gasto innecesario etcétera y esto y esto es positivo para todo el mundo ojo porque ese efecto de un cambio de modelo a más consumo y menos gasto en construir cosas es francamente positivo vamos al siguiente gráfico en el que vamos a ver un factor absolutamente clave para la energía los precios de las materias primas a nivel internacional han bajado todos y están todos para que alucinéis los precios de las materias primas energéticas todos por debajo de los niveles previos a la guerra de Ucrania los tipos de interés la subida de tipos de interés está funcionando hace más difícil almacenar más difícil más caro financiar posiciones largas etcétera ojo pero el coste que pagamos los europeos que es el precio de los derechos de emisión de CO2 sigue subiendo y ha continuado subiendo se ha moderado ligeramente recientemente pero ha subido masivamente en el periodo en el que bajaban las materias primas que significa eso que nuestros precios de la energía nuestros precios de la electricidad van a seguir elevados aunque baje el precio del gas natural y la dispersión entre el precio de los derechos de emisión de CO2 y el gas natural es peligrosa ¿por qué? porque la limitación de oferta de esos derechos de emisión por parte de los gobiernos es lo que hace esta subida de precios y ¿por qué importa la subida de precios? porque es un impuesto encubierto los gobiernos de la Unión Europea van a recaudar más de 20.000 millones de euros en el año 2023 por la venta de estos derechos de emisión y eso hace que paguemos bastante más por la electricidad y sobre todo que hasta paguemos dos veces y para hablar de energía ¿quién mejor que Manuel Ferraz de los Ordoñez? ¿cómo estás? muy bien ¿qué tal? un placer estar aquí contigo qué gusto que hayas venido a unirte a nuestra última media hora en la que vamos a hablar de su libro porque a mí me gusta hablar de los libros nucleares sí por favor o sea el título no puede ser más revelador y a la vez más provocador a lo mejor en una época en la que nos están intentando vender que hay que acabar con las nucleares cuéntanos un poco la teoría detrás de o la teoría no lo que estás analizando en este libro bueno este libro trata de poner de manifiesto las ventajas que la energía nuclear lleva aportando durante décadas a las sociedades que la han adoptado como fuente fundamental de producción de electricidad en sus sistemas eléctricos y también no sólo me restrinjo a la producción de electricidad con tecnología nuclear sino también explicamos en el libro en la parte final todas las aplicaciones que la tecnología nuclear tiene más allá de la producción de electricidad me refiero a la medicina nuclear me refiero a aplicaciones en la industria en la agricultura en el arte en acabar con epidemias con epidemias de mosquitos etcétera etcétera la exploración espacial en fin la energía nuclear está muy presente en el día a día de las sociedades avanzadas es algo que la mayoría de la gente desconoce y ya era hora de tratar de derribar los mitos y las falacias que han acompañado durante décadas a la energía nuclear y que al final lo que nos van a conducir con la quiescencia de la sociedad que permanece ajena a la realidad compra el relato antinuclear y así lo ha comprado durante décadas y al final nos van a conducir al cierre de las centras nucleares lo cual va a ser una tragedia para los bolsillos de todos Manuel una de las cosas que mucha gente no entiende es que el debate nuclear o renovables no tiene ningún sentido no, ninguno claro que son complementarias y además absolutamente complementarias porque la nuclear es una energía de base funciona todo el tiempo que provee de respaldo además a las renovables que son intermitentes y volátiles y que los países que están invirtiendo masivamente en renovables como China están invirtiendo masivamente también en nucleares aquí en el libro he encontrado yo un gráfico que es espectacular que son los datos de inversión en nuevas centrales nucleares que se están haciendo a nivel mundial ¿por qué crees que se ha convertido en un debate ideológico en Europa? y además un debate ideológico que si me permites es muy curioso porque en Francia la nuclear es de izquierdas en España se considera que es que la nuclear es de derechas es una cosa como muy curiosa bueno y salía el presidente Sánchez en el Twitter que se había reunido la primera ministra de Finlandia y decía que bueno que tenían el mismo objetivo de una transición verde y digital yo no sé si nuestro presidente sabe que el gobierno finlandés apuesta firmemente por la energía nuclear pero no solo que el gobierno finlandés apuesta por la energía nuclear es que el partido verde finlandés es un partido pronuclear que ha defendido la energía nuclear ha postulado la extensión de vida de las centrales nucleares en Finlandia y la construcción de nuevas centrales y ha defendido la energía nuclear en Europa la Unión Europea tanto la energía nuclear no tiene colores políticos en España pretendemos asignarla a cierto color político para seguir construyendo el relato pero la energía no es de izquierdas ni de derechas la energía trata del bienestar de la sociedad y todo el mundo quiere vivir mejor y la energía nuclear nos ayuda a vivir mejor claro y además nos ayuda en ese proceso de descarbonización porque claro si lo que queremos es un objetivo de descarbonización tenemos que entender que mientras las renovables sean intermitentes y volátiles funcionan alrededor del 20-23% del tiempo y necesitemos energías de respaldo la nuclear y la hidráulica hablabas de Finlandia pero todos los países nórdicos el Nord Pool es fundamentalmente un mix energético hidráulico y nuclear Noruega que es prácticamente 100% hidráulico Suecia es hidráulica y nuclear Finlandia hidráulica y nuclear y cuando cuando crees que bueno yo te voy a decir una cosa yo creo que tu libro viene en un momento muy bueno porque yo creo que la mentalidad ha estado cambiando en los últimos años y mucho ¿no te parece? sí sobre todo a raíz de la enorme escalada de los precios de electricidad que ya empezó mucho antes de la guerra de Ucrania esto no viene de la guerra de Ucrania viene de muchos meses antes esta escala de precios pues hace que la gente que hasta ahora permanecía ajena ¿no? a los avatares de los sistemas energéticos porque bueno la electricidad pues es un bien que es relativamente digamos barato ¿no? porque al final es la base de nuestro sistema de vida es lo que nos hace ricos es lo que nos hace vivir bien pero nos costaba 2-3 euros al día era un coste asumible ¿no? el debate no está si 3 euros al día es caro el debate es por qué tienes que pagar 3 euros cuando puedes pagar 1 y medio exacto ahí está el debate ¿no? pero la gente claro ante esta escalada de precios de la energía que redunda en una escalada de precios de todo ahora hablabas de la inflación pero claro ¿qué genera más inflación que los altos precios de la energía? pues pocas cosas ¿no? aparte imprimir dinero ¿no? por supuesto pues la gente empieza a hacerse preguntas dicen oiga ¿por qué yo estoy pagando ahora 500 euros al mes de electricidad y 800 de gas? claro ¿qué está pasando? ¿por qué voy a la gasolinera y la gasolina está a 2 euros? esto no pasaba hace 2 años ¿no? y la gente está empezando a hacerse preguntas y está empezando a decir oye igual este discurso que nos han vendido de una transición ecológica a ciertos tipos de energías y sobre todo más que una transición ecológica el hecho de haber demonizado ciertos tipos de energía como los combustibles fósiles y haber acarreado a que los países occidentales hayan detenido las inversiones en exploración y explotación de yacimientos petrolíferos o de gas al final redunda en un exceso de demanda o una escasez de oferta como lo queramos ver y una escalada de los precios entonces nos estamos pegando un tiro en el pie ponías el gráfico muy interesante de la moderación del crecimiento de China que nos va a venir muy bien a todos además de por las razones que tú decías porque China va a bajar la demanda de gas natural licuado el próximo invierno y va a hacer que los que estamos demandando gas natural licuado por ejemplo Europa después de prescindir del gas ruso que llega por gasoducto y migrar a gas natural licuado que viene en barcos pues claro ante una oferta que es la que es en el mundo y no puede aumentar de manera ilimitada si China creciera tres o cuatro puntos por encima tendríamos un problema enorme a nivel mundial de precios de electricidad para el invierno que viene esperemos que no se dé claro mucha gente cuando mira los precios de la electricidad y mira que hemos tenido lo que llamaban el gran apagón etcétera una de las cosas que no se dan cuenta es que entre otras cosas no hemos tenido problemas de suministro gracias a que China estaba medio cerrada durante todo ese periodo yo creo que hay otra cosa que es interesante la gente no entiende que en en política energética tienes que tener dos pilares fundamentales ¿no? uno es la seguridad de suministro y el segundo es la competitividad y como entra un mix diversificado y suficientemente bueno pues suficientemente sólido para precisamente conseguir esos dos esos dos pilares ¿cómo juega la energía nuclear en ese en ese puzzle? nos falta un pilar tenemos dos efectivamente un sistema energético tiene que ser fiable es decir tiene que asegurar el suministro tenemos que tener electricidad las 24 horas del día y los 365 días al año nadie quiere llegar a su casa a encender la luz y que no haya porque le digan no es que hoy hoy no te toca tener luz ningún país avanzado va a aceptar eso por otra parte además de estar siempre disponible tiene que ser competitiva porque si no lastra toda la competitividad de tu industria de tu país acelera la inflación el desempleo es decir un desastre y nos falta un pilar que además tiene que ser sostenible medioambientalmente de nada nos vale tener un sistema muy barato si es extraordinariamente sucio en emisiones o de nada nos vale tener un sistema muy limpio si es muy caro es decir al final tenemos tres vértices en un triángulo y la solución óptima pues tendrá que estar en algún punto cerca del varicentro del triángulo no nos podemos ir a ninguno de los vértices dando mucho peso a una de las tres cosas la energía nuclear contribuye de muchas maneras de hecho es la única que contribuye de manera masiva a los tres vértices es la única ¿por qué? porque tenemos una energía extraordinariamente competitiva la energía nuclear es la más barata que tenemos ahora mismo en el mix eléctrico es decir lo más barato que tenemos ahora mismo en España es seguir con la operación de las centrales nucleares que ya tenemos no hay nada más barato lo siguiente produce electricidad de manera masiva durante 8000 horas al año es decir asegura el suministro y además lo hace sin emitir gases de efecto invernadero con lo cual contribuye a los tres vértices del triángulo no hay ninguna otra que lo haga porque por ejemplo las energías renovables no emiten gases de efecto invernadero no son muy caras pero no están disponibles siempre y hay una cosa interesante en cualquier caso es que se ha demonizado la energía nuclear vía mensajes apocalípticos sobre accidentes y problemas de seguridad ahonda un poco sobre el tema de la seguridad de la energía nuclear bueno la seguridad de la energía nuclear no está en debate no es un debate si la energía nuclear es segura o no es segura es decir lo que pasa es que los relatos se construyen al margen de la realidad por eso son relatos y suelen calar en la sociedad porque la sociedad está a lo suyo y no está a comprobar los datos cuando uno va a los datos y uno va a analizar las estadísticas y uno analiza todo el ciclo de vida de todas las tecnologías de producir electricidad desde el principio hasta el fin es decir desde la minería hasta que las centrales se desmantelan para todos para las renovables para el gas para el carbón para la nuclear la hidráulica todas uno se da cuenta que la energía nuclear y la energía solar fotovoltaica son las que menos muertes generan por unidad de electricidad producida y eso incluyendo el accidente de Chernobyl fíjate que además que es el único accidente que ha ocasionado víctimas mortales claro y que no es ojo y que no fue un accidente por la energía nuclear sino por un problema de planificación bueno y por una central que estaba mal diseñada con errores de diseño ocultados con la política de ocultación clásica de los regímenes totalitarios una malísima gestión posterior del accidente una ocultación de información en fin lo propio de un régimen totalitario como era la Unión Soviética tanto si efectivamente Chernobyl no es un argumento contra la energía nuclear si es algo es un argumento contra los regímenes pero en cualquier caso volviendo al argumento anterior cuando uno pone los números la energía nuclear y la energía solar son las que menos muertes producen pero no es que produzcan pocas es que producen miles de muertes menos que por ejemplo el carbón que genera millones de muertos al año en el mundo no solo por la minería del carbón que genera muchos muertos sino también por la emisión de partículas contaminantes que afectan al sistema respiratorio etcétera etcétera y provocan millones de muertes al año cuando ves el modelo de transición que está haciendo China hay dos pilares y dos elementos clave que son más nucleares y más renovables ¿cuál es el cambio tecnológico que ha llevado a que muchos países hayan decidido apostar de nuevo y de manera muy fuerte por las nucleares en un entorno en el que antes pues se tardaba mucho más en construir una planta nuclear etcétera me acuerdo en Inglaterra en Clearpoint que se hablaba de años y años y años y ha habido un cambio muy importante hombre durante unos años pero un cambio muy importante en esa percepción de coste de tiempo y de rentabilidad de la inversión bueno hay aspectos muy diferenciables entre los países occidentales me refiero a Reino Unido por ejemplo Reino Unido Finlandia Francia o Estados Unidos que son así los cuatro países occidentales que han construido centrales nucleares de manera en fechas recientes que han tenido unos extraordinarios sobrecostes y sobre todo unos enormes retrasos y como el coste mayor de una central nuclear son los costes financieros pues cuando un proyecto te retrasa los costes financieros se te disparan y al final te generan unos sobrecostes enormes sin embargo si nos vamos a los países orientales estoy hablando de Corea del Sur estoy hablando de China estoy hablando de por ejemplo Corea del Sur incluso construyendo centrales fuera de su territorio los cuatro reactores de Emiratos Árabes son reactores coreanos se construyen en tiempo y en plazo con unos costes que son tres, cuatro y hasta cinco veces menores que los costes occidentales y esta a nosotros nos pasa por una sencilla razón en la primera derivada la gente siempre dice claro es que en esos países la regulación no es tan estricta o hay menos seguridad o los costes laborales son más bajos no, no, no en Corea del Sur no podemos admitir que los costes laborales en China pueden ser más bajos pero la razón no es esa la razón fundamental es que en Occidente llevamos décadas sin construir centros nucleares se nos ha olvidado hemos perdido la cadena de valor no tenemos una industria engrasada para construir centrales nucleares por tanto lo hicimos en el pasado en los años 80 construíamos centrales nucleares en cuatro años cuatro años y medio cinco años podemos volver a hacerlo pero necesitamos voluntad política si nos dedicamos a construir una central nuclear cada 15 años así no generamos una cadena de suministro engrasada que sea capaz de desplegar la energía nuclear de manera masiva al ritmo necesario para hacer frente a la transición energética porque no hay transición energética sin energía nuclear no la va a haber claro es que eso es muy importante que la gente lo entienda porque claro mientras las energías renovables van consiguiendo la posibilidad de bueno todavía remota de funcionar más tiempo el respaldo tiene que venir de la energía nuclear la hidráulica y el gas natural exacto esa es la tecnología de respaldo hasta que aparezca alguna tecnología disruptiva como puede ser el almacenamiento a escala masiva que a día de hoy no existe por costes y cuando hablamos del almacenamiento hablabas antes de toda la cadena de valor de la energía la minería vamos a entrar en una situación en la que pasemos de depender entre comillas de Rusia a depender de China contra las tierras raras el litio bueno es probable que en primera aproximación si desde luego porque al final la tecnología pues va evolucionando y la tecnología para evolucionar necesita ciertas materias primas y las materias primas pues están donde están o al menos donde se conoce que están de momento efectivamente cuando lo que movía el mundo o lo que mueve el mundo ahora es el petróleo pues a lo mejor dentro de 100 años lo que mueve el mundo es el litio no lo sabemos y el litio quien lo tiene pues ahora lo tiene quien lo tiene lo cual no quiere decir que se busque el litio y aparezca en más sitios o sobre todo que el progreso energético y el ser humano como decía Julian Simon que es el último recurso porque es el que hace los recursos pues invente otro recurso aparezca otra tecnología disruptiva pero si es cierto que las tierras raras y sobre todo esos materiales que ahora mismo se necesitan para el desarrollo de las tecnologías estamos en unas sociedades extraordinariamente tecnologizadas ¿no? claro y esas materias primas pues bueno las tierras raras el mayor productor del mundo es China claro cuando miras la evolución tecnológica dentro de la energía nuclear hemos hablado de Europa hemos hablado de Asia Estados Unidos también está invirtiendo muchísimo en energía nuclear ¿tienen ellos un factor diferencial tecnológico? no lo que tienen es Estados Unidos está construyendo dos reactores nucleares que los finalizarán pues en fechas próximas ¿no? pero lo que estamos ya es en la siguiente evolución tecnológica de la energía nuclear ahora ya estamos no estamos en ese modelo de grandes reactores nucleares de 1400 1600 megavatios de electricidad sino vamos a un concepto de reactores modulares pequeños claro reactores mucho más pequeños que se pueden producir en serie se pueden producir en factorías van en módulos se ensamblan en el sitio con lo cual tienen muchísimos menos costes tiempos de despliegue muchísimo más cortos y ya en Estados Unidos se ha licenciado ya el primer reactor modular pequeño el primer SMR y ya se están firmando contratos para la construcción de ese tipo de reactores ¿no? son reactores que tienen muchísimas ventajas no solo las económicas sino que sirven no solo para producir electricidad sino que tienen otra multitud de usos por ejemplo desalar agua en sitios donde la ausencia de agua sea un problema fuente de calor para la industria procesos industriales que necesitan fuentes de enorme calor que no tienen ahora mismo alternativa a los combustibles fósiles la producción de hidrógeno hacer de backup a las energías renovables producir electricidad en sistemas aislados donde no hay red eléctrica entonces tienen otra serie de usos y yo creo que es una evolución tecnológica que es una realidad ya se dan realidad esos reactores en los siguientes 8 o 10 años se construirán unos cuantos en el mundo ya tenemos prototipos funcionando en el mundo y eso va a ser una vuelta de tuerca tecnológica que yo creo que va a poner la energía nuclear en otro nivel que interesante una última pregunta que me tienes que responder muy rápido porque se nos acaba el tiempo que es en un mix energético hoy tal y como estamos para conseguir la descarbonización y esos tres pilares competitividad seguridad de suministro y descarbonización ¿no? ¿cuál sería digamos el mix energético ideal para un país como España con los recursos que tiene? Bueno yo creo que España un mix energético ideal sería aproximadamente un 15% de hidráulica un 20-25% de energía nuclear que es lo que tenemos todas las renovables que podamos y un poco de gas de respaldo para cuando no lleguemos yo creo que ese es el mix que necesitamos tenemos que seguir invirtiendo en energías renovables no podemos deshacernos de todo el gas que tengamos pero desde luego lo que no debemos hacer porque es una locura y es una estupidez es deshacernos de la energía nuclear que tenemos que produce el 20% de nuestra electricidad y que si la quitamos la vas a sustituir por gas o te vas a gastar 33.000 millones de euros instalando nuevas tecnologías para acabar igual que empezaste teniendo una producción de electricidad sin emitir CO2 y todavía peor vas a seguir dependiendo todavía más del gas y del carbón que es lo que le pasó a Alemania que ha pasado de depender del gas masivamente a depender del gas y del carbón y ahora para disfrazarlo un poco te diferencian entre el carbón y el ignito que es lo mismo para los que nos estáis viendo muchísimas gracias Manuel el libro se llama Nucleares y por favor no dejen de comprarlo no dejen de leerlo porque es muy interesante y sobre todo desmonta muchos de los mitos que nos interesa a todos al menos recibir información independiente y la tuya siempre es muy válida síganle también en Twitter que es una cuenta esencial y nos vemos la semana que viene y ustedes ya saben sigan defendiendo la libertad muchísimas gracias gracias gracias